Gracias Vamos a quitarnos el frío Vamos a ver Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción He venido a pedir Que perdón ¿Se la saben? Que nunca llores Que nunca sufras Así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás Tengo de dar Tú que eres tan buena Mereces ternura Y cariño Yo tuve la culpa De todo No supe tu amor Aquilatar Merezco tu olvido Y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Todos a ver Adiós Mi amor Voy con esta canción Voy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedir Que perdón Por favor Por amor Mi error Mi error De dar Sé que nunca Tu guerra es volver Yo quiero por último Decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Mi amor